Te peto los plomos, flesh en tu cara por tomos Hola aquí estamos, tengo flow y letras de pago Barras y gramos, ya no hay luz, nadie está a salvo Selva de asfalto, guerra por reinar, mundo psycho Es por si caigo que traigo el swing, capo de infarto Breitling en el pulso y cocaína, madness en cascos Suena algún claxon, escuchan HP's como Clapton Flacos dan palos de ciego y crux, llevan el saco, son magos Harry, Houdini, Van de Skinny, McKinnon Lo hacen bien y que lo sepas, lo hacen por la coquina de Grima Te escribo clímenes originales, Petunimen, tengo Liman Josh, Fulmino como quieran, Petes imperiales son Harley y David son vocales graves en la calle Grandes dosis de gases mortales, mira que andares con clase Yo represento mi opinión en flashes, no te permito ni que pase Pago por visión, flesh carne 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 Como avispas de mar en las manos, que joden las carnes del orto en las puertas de Mordor Contémplame igual que un ángel de polvo, soy una fuente inagotable de morbo El coro me lo hacen dos lobos, te cuelgo del pelo y muerdo con celo y llato con celo Con gasolina en los tanques de sobra, llego al pleno Bicha en pantano, se mueve cómoda en su hábitat, tenlo presente en tu portafolio La portada de este disco es un óleo, comienza el espolio Disparo de un estonio, comportamiento erróneo, falta de fondo Lo tonto, lo tonto te alcanzo, yo en evidencia te pongo en pompa y te rompo Como una media de punto, San Pedro el Chungo, San Petersburgo Me escondo en corralones del bulto Pago por visión, flesh carne 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 Conmigo no podrás, vengo nuevo a soltar las fieras Easy flow, luces como el sol en mi piel, carcasa esfera Nueva bandera, la nación entera Hasta las peras de enormes poetas que respiran en la cromosfera Pago por visión, abre exhibición, no hay competición Solo adoración a la audición de esta construcción Que es afirmación de condición En comunicación somos confrontación Abre bien los ojos, mis labios componen dibujos En su vastapuco el número fluyo Lo tuyo solo prefijo mi flujo Con despalpaco, silencio, murmullo Dejo correr al cojo como conejo, soy el espejo Donde puedes ver a un señor arcer en un cráter Eres cáncer, yo piscis, apocalipsis En desierto así con mis compis 50-50 Pago por visión, flesh carne 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 Hola perdedor ¿Te acuerdas cuando no dabas ni un duro por nosotros? ¿Te acuerdas cuando no dabas ni un duro por nosotros? ¿Te acuerdas cuando decías que el rano daba de comer? ¿Te acuerdas? Ahora no vengas chupando polla Porque hay boca de sobra Cuando quieras vernos Estamos en el Abisinia Donde siempre Perdedor Te voy a hundir Te voy a hundir Te voy a hundir Por todos mis cojones te voy a hundir Te juro por mi muerto que te pienso destruir Absorbo la energía que os ayuda a seguir Seguro que algún niño del mundo se va a morir A ti te importa poco lo que yo hago pa' vivir A mi me importa mucho una cama pa' dormir Perdona a su colega yo no es ni foclamoxil A veces me pregunto yo que coño hago aquí Querría verte muerto con tu cuerpo choserrín Hay quien no diferencia un cartucho de un balín Y le viene a la cabeza jolín El lioputa del SIC Se los oigo decir Si, más cara yo no soy tu visir Rapeas pero aprende a vestir Pa' que vean lo que cuesta crujir Yo, en temas de pelea a corralo al MC Miguelín, Soul Assassin, rapea, se hace asín Uní yo al b-boy de postín Si acabara gritarías por fin Y Dios mío no te acuerdas de mí A mi me vienen ideas como afluentes al ring Y no me huele la droga en el rintintín Bueno, que si se pasa le enveneno al mascotín Desde cuando fue racista un skin Cuántos años policía fue steam Chupapollas yo conozco la street Mucho mejor que el productor un streak Porque vivo en extreme Me compro la careta de scream Mi careto es el terror del 2000 Sergio Blanco es el terror de los rins Las narices el terror del spin Con varices no practican esquí Luna llena de Noruega y Berlín Solo brillo de mis pupilas tu fin Está a la vuelta de las quien a sufrir Que yo me como las perdices antes del final feliz Te voy a hundir Por todos mis cojones te voy a hundir Te juro por mi muerto que te pienso destruir Absorbo la energía que os ayuda a seguir Te voy a hundir Por todos mis cojones te voy a hundir Te juro por mi muerto que te pienso destruir Absorbo la energía que os ayuda a seguir Demonios emergentes en el interior Abro la boca y ves destellos Entiende me pego hasta en el sello de la carta que llegó ayer Miras como un boayer Prismáticos en manos Slime mi voz unplagued Block de sangre Esquizos del entertainment Blind pero fine En tu celo mobile Illuminati Hipnótico cry ¿Dónde estáis? Me oyes de lejos y por poco te caes Poco te falta bandido Nada te queda Cuando suenan las sirenas de alarma Dicen hey pírate Olvídate de estar por encima de esta pirámide Yo no necesito ya ni el aire El rey del baile No te desmayes Te lanzo naipes Y tú te hundes como Roy Snyder Welcome to my head A estos pato que flipa con los flows Tan ágil voy que lleno con diners Te fundo un plan Stargate Blobface como Desaparecen los MCs What time is? No quiero Grammys Ni estatuas ni Emmys Solo lanzo estrofas heavy Pa' tu estante de cebes Mira la plebe como come Mira como fuma Mira pa' alcanzarme como suda No hay duda Textura de plomo dura En plural Follamos a tu culo hasta oscuras Líneas crudas Dudas De mis ganas La semana se me dio mal Visión de un drama Y te vacilo igual que Bill Murray Mientras me fumo otro mic De traficio por si tú estás en G-Size Buscando la basura estuviste Mientras yo estaba mirando Visualice el momento el chiste En el juzgado soy famoso por tu mierda Perra púdrete Ahora me escuchan hasta padres Te voy a hundir Por todos mis cojones Te voy a hundir Te juro por mi muerto Que te pienso destruir Absorbo la energía Que os ayuda a seguir Te voy a hundir Por todos mis cojones Te voy a hundir Te juro por mi muerto Que te pienso destruir Absorbo la energía Que os ayuda a seguir Seguro que darías un riñón Para ser poderoso Ya te digo Por lo pronto A bote pronto Llegar alto Te costaría bastante Sin aliento Tendría que estar Recubierto de amianto Mi squad resiste Perfiles perfectos Aziz calantexto Juegan con efecto Sin play Rey se hace con asientos Arraso el templo Tiro a canasta Desde el centro Cien por cien de acierto Es como lo hago Cream Me de Little Dream Nunca sueno Ruin Swing Profundo rubi Ando como Marroquí Logro vivir en fin Chin chin Brindis con mis compis Este disco es un festín Escucha Pronuncia en latín Escribe y neuronas Provocan motín Yo escribo Y arco iris Se convierte en polvorín Un tip te puedo Siempre con abundante Cauce Tengo fauces Grandes Gélido en diciembre Agosto lo traigo caliente Como patera Traen emigrantes Con sueño No son delincuentes Tajante Pasaporte doy Hoy por hoy Me da igual Queens que Detroit Mis tonos graves Envuelven la Tanoi Pregúntame Cuánto alcohol ingiero Estoy ciego de veneno Quiero seno Abro fuego Cuido terreno Siembro celo Fuck en buchero Farsante en tintero Puedo Solo domino este juego Terratero Porque yo te voy a hundir Por todos mis cojones Te voy a hundir Te juro por mi muerto Que te pienso destruir Absorbo la energía Que os ayuda a seguir Te voy a hundir Por todos mis cojones Te voy a hundir Te juro por mi muerto Que te pienso destruir Absorbo la energía Que os ayuda a seguir Te voy a hundir Te voy a hundir Te voy a hundir Te voy a hundir Tres que me hundir Te voy a hundir Tres que me hundir Te voy a hundir Te voy a hundir Te voy a hundir Te voy a hundir Te cuero Viraj, agua, speech, veneno Un fosbeo Pornis con skills enteros A partir de aquí os espero MCs, twitteros Voy cada día más ligero Violencia en la música Busta Rigo flow extra Recibe golpes en el suelo Revientas Juguetes pericos de Hasbro Afectas Feedbacks responden hoy Al grito de Capaz Extraplanetario flow Del Líbano Sin equívocos Soy el loco Vivo en los vídeos Muerte viaja en vídeo Tengo el estilo Que te hundirías Idiot Lo siento bitch Llega tu period ¿Tú qué vas a hacer Cuando llega Capi Raggedme Violence Violence ¿Tú qué vas a hacer Cuando llega Capi Raggedme Violence Violence Yes I'm Love You ¿Tú qué vas a hacer Cuando llega Capi Raggedme Violence Violence Yes I'm Love You ¿Tú qué vas a hacer Cuando llega Capi Raggedme Violence Violence Yes I'm Love You ¿Cómo explicaros? Es complicado La violencia en la música Somos desquiciados por lógica Nos criamos con basura en la psique No te compliques No pierdas tiempo en él Él cree que tú estás ahí Por ser quien es Por la fama y sus acciones Él toma sus decisiones Sin pensar en ti aflicciones Viaja como Dandare Explora mundos cada vez que sale Su vida es subgrave Pende de un hilo y tú lo sabes Hoy avión Mañana ave Pasado quién sabe De puta madre Pruebas de sonido Pa' un buen concierto Hoy remarcando pesca O voy Cuatro B-Boys Que hacen noise Elige los signos Signos de hipnótica Sincro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Precintos Que vacilan siempre mucho Porque suenan distintos Mejor lee el prospecto ¿Qué hacer si en tu mano Hoy dispones de un micro Sé estricto Él sabe lo que tiene que hacer Su agresión en la cápsula Calma al fiel piel De escamas Sus palas de hier Su segundo hogar Es un hotel No se despierten El busca el rincón Donde acomodarse ¿Tú crees que no puede esplayarse Por culpa de la resaca Que tiene desde ayer tarde Y otros seis, siete, ocho, nueve Corren por su sangre Podrás retarle No ganarle Tiene el flow estable A veces parece amable A veces es culpable En cuanto estás delante Puedes ver que es quien es Incansable Impagable Es el quien pide monitores Quien calienta motores Y chequea voces El saborea rones De dos colores Aprende de sabores Visiones se establecen en rincones Técnicos como Zones Van con él Solo los mejores comparten Exhibiciones Es el quien tiene caché Honorarios por las nubes Relucen en cartel Gastan flows criminales Que que gastan flows criminales Gastan flows criminales Que que gastan flows criminales Este track es una traca valenciana Y su pellejo lo querría Valenciaga Pa' vestir a to' sus pavas Él nunca se escondió Dijo todas las cosas claras En la cara ni Casillas le para Lo que el tiempo le te para Son triunfos Ropa cara y conjunto De vaciladas sin rumbo Destinadas a apropiarse del mundo Te lo prometo Venimos que no hagas un completo No hagan a vuestro respeto Dispara lo que tenga escrito MC en contra nuestra Son paquetes de Kiko Se participe del rito ancestral De los micros Y los gritos de los fanfieles Fanfieles se mantienen en forma Con cualquier porquería Ellos no se conforman La forman La forman Gente siempre gorda No mete del navío Se te tira por la borda Porque el ritmo tiene ley Y tú no cumples su norma Que gastan flows criminales Que que gastan flows criminales Que gastan flows criminales Que que gastan flows criminales Misil iraní Marnoffler insulta no swing La voz de Nightwish Ratero ruin El hirruendo de Queen Madero en Spring Burning Spears Camiones cisterna llenos Repleto de tinta green Canciones en folio llenos Rellenos por tres MCs Que queman Otros MCs que teman A estos skills Que pelan la piel Esmin de menta En ojos de pez Ven las pelas negras mías Cerca puestas de un whisky Escocés Puesta mi puesto coger Pueden mis cuecos oler Deben un premio obtener Y por ser los que se mantienen Las pandillas están hartas de escoria Yo sé que quieren Las rodillas te funcionan Con líquido Es lo que beben Promocionen Condiciones no deben Y es lo que temen Cuando suenen sus campanas De bronce Y los conmociones Con visiones Con prendistas Y los dones Son tus mayores preocupaciones Mantén siempre bien limpios Los calzones Soy un hombre Con convicciones De un monje del tibet Conmigo flipan Más que con boom Sonando y dos puestos Deme Pertenezco desde siempre Al orden de Melquisedec Van desapareciendo Los grupos En formato CD Y las grupos Que bien la comen Placas con técnicas únicas Flash de una cólica Capo las críticas Destructivas Que infectan nuestra hábitat En tanto un delay De metálica Sociedad alcohólica Nuestra crónica es negra Como domingo Sois la bacteria Malaria empresaria Sois puta escoria Desato mi furia Yudia A ti dan vuestras pezuñas Traigo flows Que no se estudian Odian Vuestras parodias Por la tele Son de coña O salen solas Sin pensarlas Ahora dime A quien me cuadran Demonio residente en mi Que se fuga Hacia sus curas Los hijos de los jueces Quieren ver mi cura Es única La cápsula esférica Mi mano métrica Es étrica Es caos Enriquetaos Mi flow es golpe de estado Destino final Parte 4 Corte final De inmediato Insensatos No se salvan Y Dios del atraco ¿Quién es el ábaro? Aquí te la clavo yo ¿Quién vuelve? El mecánico El jefe del pánico Me folla al mundo Con durex Por si cojo algo El heavy metal Del bug de rimas Acecho en la esquina De baita aniquila Tema el thriller Escapa MacGyver Llega tu thriller killer Olvide Lo que han escuchao Y es forbidden Con la tempranza De un fucky La sangre fría De un reptil Misión Mostingol De retractil Dispara un fusil Soy versátil Línea de fuego De un proyectil Suena así al escupir De frenesí Del guis Caliente souvenir Se derrite en el safari Cogemos núcleo Como victoria a priori De la gloria En la historia En memoria Agia fobia Cacería con venganza Dilatoria Es escoria Es el tema prohibido Es el camino De un filo hilo Un capricho Del destino Tu rapeo mutilo Son de prostíbulo Están ante los número uno Discípulos asesinos Del Nilo Dino Esta semana de entierro No mientan más perros Yo muerdo un ferro Te encierro En este juego entreno Y puedo ser siempre quien quiero Un maestro fiel Y nunca traicionero Traigo el rap eterno No mientan más perros Yo, bienvenido al slasher Tu hablas mucho en raps fake Actúas cómodo Después te parten Dime que harás tiro Cuando te alcancen Los pasos en Crystal Lake Traen suspense Yo asesino serían Ni pienses Veis el exceso de sangre Es un hazer Un golpe en seco Con mi Martindale Así aprendéis A distraeros por el camping El mal es Lo que muchos queréis Un saco tapa Mi cara Despliego el gil ¿Qué hacéis? Soy Black Christmas Mike Myers En Bloody Mary Si tú no serás Mi Tommy Jarvis Llamen al quarterback Coge el teléfono Mi caminar es lento Pero escojo con pasividad Es la agresividad Es la agresividad del ser supremo Capaz Fernández Por his Tremano tu pelvis Es mi homenaje personal al género Afilado mis ánimos Se suben a la parra Soy el amo Amo los cuchillos Las tijeras Los punzones Las ceguetas Tú saca las tetas Rompo la puerta Slasher Slasher Tú quieres vivir Un slasher 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 Tú quieres sentir Un slasher 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 Cuchillos en el aire Por la H Slasher Slasher Insoportable tragedia Por tu vida se cruza Cuando el joven se confía Por la espalda le punza Que joder Le jode la columna No te apure Cuando veas Que no puedas Despertar Y es verdad Que Sarpona Atravesó tu corazón Sin más Nunca folle En el saco de dormir Si te vas A algún bosque A acampar Cuando tu hígado Comienza a sangrar Por guaperas Y por vacilades Rubias rameras Sierra mecánica En el tórax Te penetra En la pera Ve tu cara Aplastada por la pala Con el mango de madera Seso la ranchera Tripa la nevera Guardará Pa' su cena Del día de acción De gracia Vaya desgracia Tus lágrimas Regando la hortensia Del jardín Mecánico del sádico Es mágico El momento De ver El sufrimiento Lento De estudiantes Corriendo Con un hacha Ocida en el pecho Los pechos De la guarra Desgarrado Por astillas De fresno Afilado Por cuchillos De cocina Que gustazo Y que instante Más tierno Slasher Slasher Tú quieres vivir Un slasher 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 Tú quieres sentir Un slasher 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 Cuchillos En el aire Por la hache Slasher Slasher K Y Ok Que gustazo Cuchillo En el aire Cuchillo Más tierno Es Como siempre comparto con mi gente, momentos sublimes, si no ves firme no piense, cubrete, el tiempo arde como bidones de San André, no sabes qué, mi aliento huele a fuerza, sabrás que soy incomparable y unánime, vengo sobrio con hambre, no hay nadie que asombre más que, porque a la espalda tengo el pie, lo gané, sin usted no compré, lo sudé de cabeza a los pies, finge como prostituta de motel vulgar, luchas contra el cabeza del cartel, cuenta atrás, cabeza nuclear, 1, 2, 3, guerra mundial, acaba con la raza humana, la música armada suena en gana, Praga, Jamaica, sale de Málaga, si no puedes, ya sabes, haz la llamada, no pasa nada o haz baladas, que Raika te la clava. Yo soy de Málaga, Flanagan, un nómada en acción, se te manchan las sábanas con la eyaculación, pregó, di con la imaginación de los números nuevos de Yuxtapoz, podrás, tu condición pondrás, si tu hembras una perra sedienta de más, guerra sí, tendrá guerra sin más, en Eucadí sabe mejor el gas que el costo, en Cádiz, en Cádiz vas, láminas de MC encima, en cines de ti encima van, las putas y dadan, veo raperos con texturas de Frank, tan frágiles como el pamper, cero fan, poco a poco se completa mi plan, me respetáis como a Suga Gilgán, al cabezazo de Zidane, a la nación del Islam, más peligroso que el uranio de Irán, soy la leyenda de Irán, que bueno es el sicario de Irán, narices aspiran un blanco alquitrán. ¡Cuidado! 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 Y hasta aquí con sus más y con sus menos, con su show como un tumor, salgo del humo, paz os juro ver locuro, clase de bolo, imprimon tu ciento y duro, split de verbos, lengua de spray, flow aéreo, gris de cabio y de cabio. Irania, visión Somalia, infamia, os lanzo tenias extra Soy un esmático Mauser SR del cartel Pones y un ex, bueno es de buena suerte y success Me enchufo la chaqueta y me sientes, uff, check Ya sé que a ti te flipa mi tech Ni cada salto, recto como insecto, exacto, sexo Te como el coño como Dr. Hill, vuelvo con otro misil Soy retráctil, me salgo del pellejo del blacksmith, cashmere Debajo de mi gorra de yankees, tranquis Inflamo la sala, yo soy explosive Pobre calle, chibane, chibane Mi fiesta Super, super, super Welcome to Prophet Traigo humo como pólvora, te mueves como córdola Te observo, soy la gárgola Como Black Dracul Mágico, antipático Sangre marca periodo y asomo ojos de diablo con flow En edificio veo trato sucio, veo sucio, vicio en críos No me fío, soy frío contigo, no me fío ni del sitio que piso Un punto, un aviso, ves, no hay permiso pa'l triunfo, no hay triunfo sin permiso Es un compromiso con mi público A la vez que escribo aprendo, a la vez que crezco me mantengo puro Así salgo de apuros, asalto al muro, escapo del zulo Una sonrisa, un mundo, no espero un día chungo Espero hacer mi propósito, aunque esté escondido en lo más recóndito No suplico, es de estúpido Testigo del tiempo, leyenda, baja y mira, calla atenta Ojos de Dios están alerta Testigo del tiempo, leyenda, baja y mira, calla atenta Ojos de Dios están alerta A propósito, invierro el nuevo fármaco Viaja a lomos de un pájaro, vuela agónico Acrobáticos, pausas de un alcohólico Libre como el viento, escojo mi destino metódico Castigo psicológico, es inútil, ves, apruebo todos test Esta vez Israel arde por causa de fe Vidas fugaces se disipan sin saber qué Palabra de Dios, suena la voz, libertad en esta canción Paredes no son fronteras, son barreras, solo la espera Una vida eterna se refleja en las veras Pirdes el tiempo, debo correr, soy un poeta y debo creer No tengo poder para cura de cánceres, solo son cráteres Vine pa' vencer Testigo del tiempo, leyenda, baja y mira, calla atenta Ojos de Dios están alerta Testigo del tiempo, leyenda, baja y mira, calla atenta Ojos de Dios están alerta Testigo del tiempo, leyenda, baja y mira, calla atenta Ojos de Dios están alerta E restraineda, baja y busca y mira, calla atenta Es fin el tiempo, leyenda, baja y arde Segunda, relajada, baja y mira, ballata, bajwhvale Malos días cubrieron su horizonte, ocultaron la suerte de un hombre El poder y el destino eran enormes, esclavos de un sueño lejos del alcance Sin fe no hay poder, el querer no es poder y el hacer no es ser Perder el sentido no es motivo de placer, el placer es ser quien se es bien Mírame, sigo en la cupide, no tengo nada que perder Y cicatrices profundas, muy profundas que la mer Hoy la grabo con orgullo en papel y exhibo como premio Nobel Lejos queda ya el ayer, cada día un infierno, cada día el recuerdo Cada día me mantengo fiel y comprendo bien un sacrificio No olvido nunca la visión del precipicio El prestigio se hace sin resquicio, el beneficio de un hospicio No cedo, yo y mi credo vuelvo entero a meteros miedo Renacer fiero, cuelgo tus sílabas y las peto a pelo Brillo como astro intenso que gobierna con garantía en este gran cielo No tengo nada que perder, solo peso y voz Voy flexi con mi tech y te callo hoy Te fascina el fuego de mi ira Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? No tengo nada que perder, solo peso y voz Voy flexi con mi tech y te callo hoy Te fascina el fuego de mi ira Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? La resistencia ante la adversidad es fuerte, a mí me envía la muerte Todavía no confío en la suerte Lo que había que hacer se hizo en nunca someterme, venderme pa' qué Si una vez dormí entre cartón y palé Nunca paré de hacer lo conveniente Yo cuadro al sargento, al teniente Y no hay suficiente capacidad pa' ser más inteligente Que una mujer consciente de su poder Nada que perder, mucho que jode a la gente Tienen en su mente, jode a los chiquillos en vez de comprarle un tente Sin hogar pa' que quieres trincar el rodillo pa' pintar los ladrillos del pasillo Si no hay na' que rellenar en el obeso pero si en el enclenque Son voces hipnotizantes como estrella morente El que ríe primero ríe peor pero se ríe antes Si bispa hacen Parabellum con tu Parabellum con clase Es mi plan B, mi plan C, mi plan D Pasa de todo lo que me pase mi desplanteante La adversidad es fuerte, a mí me envía la muerte Todavía no confío en la suerte No tengo nada que perder, solo peso y voz Voy flexi con mi tech y te callo hoy Te fascina el fuego de mira Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? No tengo nada que perder, solo peso y voz Voy flexi con mi tech y te callo hoy Te fascina el fuego de mira Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? Vengo con estilo sufrío, tu pasa frío Me creo tan bueno que te mando fijo al desempleo Supero tu puesta en escena, a Cap no lo frena Ni el Whisky 7-Up, ¿qué pensabas tú? Traigo la enfermedad extra Un minuto más y sin cámaras Escribo barras que hacen que flipes Fumando hash al que insista Que venga el backstage un 6 Boca abajo se hace un 9, espero que me encontréis La amistad no va en un flycase ¿Qué os creéis? Vienen a matarme y los jodo con mi Speed Flame De nuevo Tony Cipriani en GTA HP Squad, Killing for Life Y puede que se regeneren Ellos se mueven como pueden, temen A los que cambian la escena, no es un delirio Créeme, mi nombre es capaz Llevas años escuchándonos, no hay son de paz Hoy en la interfaz Se acaba el mundo, escupo selva, fango, congo Unión de átomos, hacen bombos Supersónicos esquemas, los que hago tronco En alza como Gordon Gekko, estáos quietos No tengo nada que perder, solo peso y voz Voy flexi con mi tech y te callo hoy ¿Qué fascina? El fuego de mira Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? No tengo nada que perder, solo peso y voz Voy flexi con mi tech y te callo hoy ¿Qué fascina? El fuego de mira Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? La vida rápida Speedlife 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 Cae de nuevo folks, estoy por aquí, claro que sí Speedlife, lo que te iba a decir Ahora que pudo te comento lo que fue en Amasir Fue coger el paquete y asegurar mi perfil Si se deprimen hasta límites y no ven exit Corren por la vida sin pagar los taxis Viajando ves que el ser humano es sencillo A veces sufren los más niños Y a veces paddies para los casquillos Dinero va pa' los bolsillos calientes Brillo de esmeralda, vendedor y cliente Por ello fiebre Cuanto más tiene, más obtienen Hay grips que se la lamen Y lips que se la comen, que sienten Hoy todo funciona como de culo Raps desde el puro Pongo el escudo Ya lo ves Se muerden entre hormigas Es triste y ni lo crees Sprite de raid y que caigan también Están enfermos Frente a una pantalla Y cuando salen creen estar en batallas Yo ya no sé ni qué cuentan Apuran cuando escriben, son chustas Putos niñazos de oferta Mi squad resalta Que bien suena este tema Lo hizo allí Intentan copiarme No lo consiguen ni con chips Cada dos por tres Les fabrico un visir Directo a sus sienes Aún el tiempo es de crisis No te canses De escucharme al ducharte Al comer y al vestirte Tengo que irme Espero verte pronto Tengo que salir con el combo No reces por mí Ya sabes cómo performo ¿Cómo? Brazos en el aire Todo el mundo ¿Qué? 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 Speedlife ¿Cómo es, tío? ¿Cómo? The Speedlife ¿Cómo? Ten cuidado, tío Con Speedlife Vida rápida Te quieren ganar Y quieren vencer Sin sudar Lo más seguro Es que puedan perder En la vida Lo importante es comer Sin salud No hay futuro Sin salud No hay destino Que leer Te va a doler Más que a Cristo Hablando en plata Nunca fue lo mismo Aprender del saber De los libros de OCB No es igual Que aprender Del Black Book De Soler La lanza de San Miguel Misógeno Seguro que naciste de mujer El ir de prisa Lleva al humano A morder a su hermano Reir es sano Llorar es más sano Que el ser vegetariano Pon tu videoconsola Sola Con unos gramos O bolsas de cola Con tu whisky Con Coca-Cola La Coca-Loca al manso Busco tranquilidad Porque merezco un descanso Después de tanto mal El cambio es inminente Igual que guerra nuclear Contra Occidente Manillas de reloj Veloces como el Reagor de avión Que pilota con Dickinson Filipinos con Valison No esperes el final De los puentes de Madison Viendo cosas en el camino Es como saltar al hambre de espino Unos días son dignos De vivir en otros Solo sufrir El designio de una profesión Es compromiso señalado Tengo el poder divino Fui niño con extraño momento Represento en cada concierto La historia de cada uno Doy abasto Nos vemos en la puerta Saludamos Miramos contacto Nuestra promo Y en directo Al asalto Noche fría y humedad En el norte Calles con brillo Hasta muy tarde En el sur Más de lo mismo Solo más calor Con mirada Edificio y asfalto Derretido por un sol castigador Disfruto como perrancelo Acierto de lleno Dí que no Desenvuelve y aparece El genio que llevo dentro Es sicario Cuadramos O no a sargento Estoy zumbao Cuatro ya en el mercado Y siguen pasando los años Sin daño Voy sobrao Cientos y cientos de concepto El significado Lo capto Yo el dominio es perfecto Cómo 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 Brazos en el aire Tiene el mundo ¿Qué? 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 Speedlife Cómo es, tío Cómo Dí Speedlife Cómo Ten cuidado Ten cuidado Tío Con speedlife Vida rápida Tío 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 Es pa' los que sabemos De Flowtron Y tú solo sabes De hacer la pelota Y de blowjob Siempre llevo la maleta Mi yo y yo Fume talía Empetan los grosho Yo soy más ingenioso Que grosho Nos comentó el cipote En los shows Cuando sacan sus libretas Con estilos escasos Diferencio Vende mucho Describí un discazo Ventolin Es un producto de Glaxo Chupa pollas Yo no vivo del placto Tu tren ya lo has perdido No es que había un retraso Algún idiota Necesita un reemplazo De los brazos En las palmas De las manos Un reglazo Entre medio De la ceja Un balazo Si la esperanza Del genio Es improvisar En la vida Pretendo A cero es imposible El camino Y el premio Si te lo llevas Tú que no sea Por vestimientos Animal y humano Al 50% Se trata de morder Lo llevo dentro Quien selecciona Los mejores Por cierto Llega el plenilíneo Y tú estás en el centro Tengo tono grave Mi cuerda poca Les invaden Como tropas Invaden A países con hambre Son pobres Catástrofe al mar Que en el hombre Sale del vientre Madre Mi mensaje Se expande Estimbre Se acarta Palabra de plata Puesta quien gana Esta greca No huyas de esta gesta Mi gesto apuesto Por el pueblo sencillo Sin gobierno corrupto Grotezco Los aniquilos Golpes Me esquivo Al filo Vivo ilegal Mi música es letal Katana Croma Nadie te dará más Rai Cap Vende al fan Lo que otros dan mal Voy serio como Aníbal Un caníbal verbal Ja Como va Puesto de MDA Sin fuerza Mi detrás Un atleta Profesional Soy leyenda Extremo en esencia Pasión Mi bandera Mi música Y guerra Del infierno En la puerta Si la esperanza del genio Es improvisar En la vida Pretendo Haceros imposible El camino Y el premio Si te lo llevas tú Que no sea por mis cimientos Animal y humano Al 50% Se trata de morder Ja No llego dentro Quien selecciona Los mejores por cierto Llega el plenilumio Y tú estás en el centro HP viene siempre fuerte Con géneros Géneros que atacan Como plagas de trámalas Trae para gato Flow Lo zumbino En un clickbank Muy mascando un jibli Cada paso Es un hitman Se ha escrito un crimen Demsís flojos temen al segment Vengo de ahí fuera Y sé bien lo que pretenden Entiendan La magia y el estilo Son únicos Mi escra y no más barbitúricos Ni obsesión Canciones con decisión Visiones que a ti Te atrapan en cama Y sudas Codicia de una viuda Este es tu fin Mi tarántula Ataca en tu cuello Así tú vas a sufrir Vago Te acomodaste Y ahora te han olvidado Splatter con tus hígado Splash complicado Te tiemblas cuando llego yo Regresa el cuervo Con efecto un picado Avisado estás El cash es mío No tuyo Atrás Si la esperanza del genio Es improvisar En la vida pretendo Haceros imposible El camino y el premio Si te lo llevas Que no sea por mis cimientos Animal y humano Al 50% Se trata de morder No llego dentro Quien selecciona Los mejores por cierto Llega el plenilíneo Y tú estás en el centro No llego dentro Peñeces Antes que sea las 7 de la mañana llego al sobre porque el sol no va conmigo Ni mi dermis, hay libido en la pelvis, yo no me casaré ni por el rito delvis Nunca te desenganches Amy, Arsenic con tu bailes baby, baby fan no es pa' catetas lady El hacha intercepta el low kick del cobarde y sus 20, sus dientes mis nudillos Sienten, siente el castigo de que entreno diariamente a fondo y sin descanso Como trabajadores del campo no soy tanto, desprendo mi manto de misterio Y blando el micro, como un tanto de Onyx, sueno como un bafle de Sony a Mantronix El rollo de vivir por vivir no es for me, el pobre desgraciado solo piensa en money, el money es shit Fumando canalizo el chi, tu te crees que debajo de tu piel hay un chip, obedece en mi sit Si tenéis los pulmones como bolsas del SIF, no podréis contra mi ni mi squad Tu insulto sabe a su cu de suchar, el mío te sabe a humo de autocar, en fin No nos llegáis ni a las suelas de las team, ping ping, son las secuelas de olvidarte donde estaban las escuelas Antes del alba, siempre antes del alba, le quito las espinas al tatuaje de tu carpa Antes del alba, siempre antes del alba Antes del alba, siempre antes del alba Le quito las espinas al tatuaje de tu carpa Antes del alba, siempre antes del alba Soy un polirio pa'l ojo del triángulo isófeles Hermano llevo de la mano a Mephistófeles En la otra mano llevo mi revo, yo aquí te robo los Reeboks en la Limus, tío guay Aquí a ti te ahorco de un bonsai en Limus, con pies rasos como el bajo de Primus Y embarazos por aborto son virus, más nocivos son, parto de capricho por Ilu Aprendí de hijo de puta, pupilo de un anciano de asilo Ensayamos como monjes de silo, no discuta lo que corta este filo A ti ya nadie te soporta, es tu sino, como sigas perderás a la familia Te lo dice tu amigo, si te parece permanece tranquilo Ni por mi vida me arrodillo, si no te enteras ve a los torrinos Rinocerón te atiro, cocodrilos contra puma, arrecife de gorra Yo fui criado en un nido de cobra, mal educado por la zorra Si tu rapeas como yo te forras, el que no esté preparado que corra Te aterra ve mi forma de componer, las normas que yo ponga Son tareas que aprendes sin falta, te lo celebro sin tarta Con la salsa que salga de la raja de una táctara en calma Con la morfina que ya esté en sus nalgas, antes del alba, siempre antes del alba Antes del alba, siempre antes del alba Le quito las espinas al tatuaje de tu carpa Antes del alba, siempre antes del alba Antes del alba, siempre antes del alba Le quito las espinas al tatuaje de tu carpa Antes del alba, siempre antes del alba El castigo de los débiles es... Es la amargura del flojo de pies ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío, HP Squad, se expande Son seis metros de espacio, lo que necesito pa' estar Si no, no puedo con mi fuego, no Planes de fin en al, super villanos, high-tech planchaos Con mi técnica os dejo caos En tu metrópolis Pitbull, sacando pit-toots Mi Black Book, Bloodsport del crítico Vuelve el científico, Bad News ¿Quién puede con Cap? ¿Quién? Yo contra cien flows de Marte Soy irrompible como David Thun Aprieta el zoom, son con precisión, decisión Yo soy el ídolo del lago frívolo, frac Recibelo como el final de un depresivo proc Que al suelo como Pili de Kid en un western Son novatos como Poindexter Busco un café express y algo de sexpress Yo soy tu pre Soy seis veces, tu seis es, tu heysel, tu países Hablando en Plata Squad, vuelca tu caíce Soy fundamental, si indicarías, di, eh Opino, opinen, listo pa'l gran show Personal, pide protección Llega el inspector, delíricas, brainstorm, caución Soy como un cable eléctrico en textos Éxtasis, extremos de énfasis Es que es así, estilos con sex appeal El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío, HP Squad, se expande El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío, HP Squad, se expande No pongo límites, errores se pagan en esta vida Si no hay lucidez, traigo sensaciones Que se clavan en tu timidez Hacen lo peor, sería un error, causa el estrés Cuéntame, ¿lo harías tú o qué? Soy el castigo de los débiles Cuento con madurez y nervios sin calidez Tengo liquidez, ojos de lince Con otros versos vírgenes con proyectos fértiles En cuanto a día negro puede brillar Palabras vacías me hacen dudar No eres real, recurre a lo que nunca serás Porque suena con falsa vida y acciones sin demostrar No hay más, jamás verás el precio de la fama No existe drama, se apaga Cada mañana la vida se acorta Y a las puertas llama Esa otra llamada derrota Tu papel de prota se fue Como la fe de un creyente que nunca fue Yo sé cómo va a acabar Una partida en la carta más alta Y a la espera del error fatal No hay fórmula, solo lógica Cuando se hace trágica la historia Palabras traigo en la experiencia agria Que fluye como sabia Hoy el tiempo aprevia Afrontemos el ir sin freno Es increíble por si perecemos Y no quiero el fin de un perro Sean sinceros, partan de cero Afrontemos el ir sin freno Es increíble por si perecemos Y no quiero el fin de un perro Sean sinceros, partan de cero El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies Y que te crees que se trata de un test Yo no estoy jugando tío HP Squad se expande El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies Y que te crees que se trata de un test Yo no estoy jugando tío HP Squad se expande Y el castigo de los débiles es Las recompensas de los hábiles ¿Ves? Cómo crecemos como tiendas de móviles ¿Crees que tú también podrás? ¿Pero con qué final te enfrentarás después? Tras conocer la cruda realidad Sin fuerza ni felicidad Te crees tan especial Los tuyos ya no tienen importancia Están en fase de lactancia Y no te interesa nada De lo que piensas Ni en lo que en el pecho sientas Los demás solo le aportan mierda A tu conciencia No estamos aquí por coincidencia No creo en esas vivencias De las que presume su evidencia Asume bien las consecuencias Antes de ponerte a hacer tus mierdas A tus mierdas Con paciencia y con prudencia Yo siempre hago las mías Con empeño y gran potencia Es como convenceros Que primero es la presencia Y después van las influencias que tengas Las que tú tengas me vendrán de perlas O las protege o puedes perderlas Igual que el jugador ya sin blanca Vende sus tierras Del tiempo y el sudo que invirtió Él ya no se acuerda Solo piensa en otra apuesta más Apuesta por el rojo Usar el negro en otra vuelta Y vuelta atrás A la amargura y la tristeza Ten cabeza y rectifica Hay temporadas en que la vida se complica Un temporal de soledad infinita Anima al hombre con ideas fijas Los gestos de su enfado Se transmite por las cejas El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando tío HP Squad se expande El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando tío HP Squad se expande Compárame, soy high-tech Stivo, steel cap de cara Suelta el swing en el plastic No es blanca de boli Que pare mi technique Llega la muerte como el Blamacia Kennedy Vengo con Fines y Pace Alemcio, Vice Ciegos, igual que Pitoherty Misión en Blu-ray Yo soy del Surrey ¿Qué os ocurre? Escupo y el cielo se cubre Completo el put, reclo el ángeles cruces Versus HP Estáis lejos sin luces ¿Quién seduce? Solo chequeando las voces Mejor te tranquilizas Vete fuera a tu worksheet No vale nada Solo con la portada Estáis en segundo plano Mi grupo es el reclamo de las canos Hey, Diana, fácil, pay Capaz no canta gratis por la cara Pilla, ok Algunos tienen envidia Quieren ser yo Pero la situación es clara Soy bueno, por eso sueno Disparan fotos y paso Vengo con un discazo Bajo el brazo Me cazan, no tengo reemplazo Fotos panorámicas desde el infierno Quedan una H en su traje Cosfotean Fotos panorámicas desde el infierno Y somos listos como la... Yo creo un idioma ciegamente que Homero Porque me hizo en el cielo Con hielo y con fuego Por una guerra acabé en este suelo Mi paraíso es de acero y cristal Y tu paraíso es de hierba y mezcal Por el daño que me hizo el ser humano es mortal No existiría la enfermedad Si gobernara en su trono Las leyes naturales cambiarían a otro tono Porque el tono de mi voz son los cruenos y el color del resplandor de una Nikon Mi canon es el canon del cañón De un niño del Zaire contra anacondas de aire Echarme fotos como haceis a Miguel Ángel Y a su Moisés gigantes de mármol Por William John de Riguilliam Se picaneros escuchando media Los agujeros de bala del pistolero En el pecho los corazones exilian Los hijoputas raperos de mierda Frustrados por mi estilazo y estructura Baudelerianas me envidian A la familia del fracaso se afilian Me estudian y se lían Lo tienen bastante complicado Que es descarado Que mi método es el hordo abcao Fotos panorámicas desde el infierno Quedan una hacha en su traje Los fotean Fotos panorámicas desde el infierno Y somos listos como la hambre El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar Y de correr el riesgo de vivir sus sueños Están subidos en actuar Y persiguen cada señal Por eso viven con aliento Recubierto de estaño Más duro que el plomo son No hay antídoto Yo logro cada mínimo objetivo Con método Hay fondo Tengo fuerza pa' lo que me propongo Soy puro como el arte oculto Un ejemplar con carácter No me hieren tus insultos Tengo un comportamiento disoluto Tu ves difuso Yo construyo y punto Mañana difunto Píxeles en cámaras congelo Estreno nuevo veneno Salgo ileso entero Solo espero el momento del secuestro Al recuerdo Te noto inquieto Mi núcleo insecto Comparto flow Innato Inmune a cualquier infarto A cualquier precio Por encima de cualquier necio No es tan solo un negocio A la mínima me tercio Fotopanorámica desde el infierno Llevan una H en su traje Los fotel Fotopanorámica desde el infierno Tengo un piso Piso molito como el hambre Exploto en la llama Haciendo solo el mínimo Escribo en el estudio Como si Ricker me escuchara Nunca sabe uno que nos depara Mi voz templada Hoy es fin de semana Llevas mi squad como emblema Yo solo entro como un típico tipo Metido en decisiones críticas Con flows en el bolsillo Hoy si dirás Que bien lo hace el chico El de la C como imán Ey magnífico Recibo aplausos por mis métricas Voy cómodo en mis adidas Ves que me salgo Más que todos esos pijos de mierda Me pido un 7-up Con whisky píxeles En mi visión Tu chica freshened Me observa fijo en esta vez Ojos de pez ya ves Da la impresión De que rapea Más tu corista que tú Joder mamí Toma pinchazos de buh buh Huyo por el buh buh Sé más que tú De calle Lo sabes bien Rafael es el player Y no te desmayes Cuando mi juego verbal te avasalle Solo es un trailer amigo Y pillaste flyer Vengo con mis compis Son grandes por si hay un plan B Tú no sabes como lo siento Ni lo importante Está por delante Del sentimiento que me invade Stock en la luna del coche Petan los graves Dos finiquitaos Planes chafaos Ahora le llora a la mama A los desgraciaos Afoncalips now Afoncalips now Afoncalips now Afoncalips now Escapo por el póster De Raquel Welch Yo sé hacerlo No Tú dices que sí Porque destaco Más con premio Artículos Pan Mintiendo Y eso huele Ya todos lo saben Todos lo sufren Quién sabe jugar A este juegazo de Capcom My Rob Bombs En tu portal Pong Plaf 10 Ya viene el tren Por si te mueres En fin Pilla mi medicín Desde los 16 Causo sus parálisis A la mitad de mis rapeos Siempre le sale al ozone Una sonrisa de sádico MCs van pidiendo ya una cita En el médico Lo hago siempre estricto Otros viven dentro de un circo Paso de ángel Cristo Tú llámame el puesto Textos Rebuscaos Ya no hay pretextos Cuando sueno presto Hago temas de esos Frescos Tú ya nunca innovas Bostezo En Málaga manejo el flow Te hago un repaso Con trazo duro Vengo oscuro Figuro Por tanto curo Y no soy cirujano plástico Pero te arreglo rápido Tan veloz y tan claro Que lo ves gráfico Criticas pero nunca puedes Con los ases Squad Viene fuerte y con clase Tú pilla de este enlace Todos finiquitaos Planes chafaos Ahora le lloran a mama A los desgraciaos Afoncalips now Afoncalips now Afoncalips now Afoncalips now Distribuyen cuando no hay Sobrefuegan tu plan y caes Te sube, coge un click y buy Ellos mienten por dinero Es tanto lo que marco mi Seiko Hoy traigo el temple pilot Humo de Joey Hush Para el comisario Soy el señor Criminólogo Yo te enseño Mi foto panorámica Desde el infierno Me presento Sin fórmulas simples Soy esfinge Lince Vampiro del sur Quemo tu mixte Piste Mi blister No cruces mi área mister Mi minicúter Mueve te empiste Vengo con el tacto De Bob James Espíritu del rap Está aquí Pa' los que creen Hay quienes sueltan flows Que ellos ni entienden Quieren destacarlo Oyen como serpientes No aciertan Venden una imagen Que en el fondo ni sienten Extra de luna llena Si te concierne Hay quien critica Pa' sentirse importante Y luego de frente Ya es suficiente Rinde culto La barra del bar Refleja y proyecta Que sería lo ideal Pa' tu secta Yo querría una mansión Enterrada en una roca De hachí Clavo cabeza En tableros de parchís El rodaje de Big Fish Un picnic en Irak Vete allí de vacaciones A quejarte Que no tienes dignidad Que las cosas te van mal Y de que nadie te comprende Pero hazlo cuando explote Un autobullo lleno de gente Cuando llore la muerte De sus parientes Cuando gola fuerte A sangre caliente Saborea tu fanta fría Como si fuera el coño De una policía exigente Por la cabeza mía Pagan caca tragan Nunca se traba En rampas de nácar Ellos andan República independiente De sinvergüenza Cuenta mierda Yo al pueblo le daría Terrateniente Abusadores puercos Que abusan de adolescente Mienten Traemos realidad De lápida en esquina Notas melódicas Que salen de cabeza Suicidas Somos la ruina Huracán Katrina Reflejo en retina Sacamos punta Y escribimos a tinta china Cosas finas Se deslizan a medida Crecemos como diamantes Minas Miran Ven Pocas asesinas En la misma historia Siempre lo hacemos Potente Nos vendemos a porcentajes altos En parquets ¿Sabéis por qué? Sabemos hacerlo bien Como un puto marqués El tiempo me hace grande Y el dinero me da de comer Solo por eso Hace creer que no solo esa mierda Mueve el mundo Distribuyen cuando no hay Sobrevuelan tu plan y caes Te sobrecoge un click y buy Ellos mienten por dinero Distribuyen cuando no hay Sobrevuelan tu plan y caes Te sobrecoge un click y buy Ellos mienten por dinero Sobrevuelan tu plan y caes Sobrevuelan tu plan y caes Sobre ponlo en 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 tu plan y caes Fon 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 Donde estéis, allí estaré con mis waves Algunos pasan con el ruido de su clarium flames Otros siguen con lo mismo, sus petardo su play Yo me paso la pantalla sin mirarla, mi ley es live Mi grupo es frío, estrella polar Amiga bien al individuo que hoy quiera volar Y más, en los tiempos que corren Yo siempre defendiendo al pobre Hay hijoputas que por nada te comen Televisión, hoy es prostitución Estamos hasta los cojones de tu emisión Programación, empina el sensor que viene el hardcore Exterminamos tu barco, ahora estás falto Político de mierda, esta es la canción Que suena fuerte aquí en la calle, así que pille pichón No tengo ganas de vivir si no ponéis soluciones Por mis cojones, mi flow os fulminan las elecciones Publicidades fuera de control, ni juegos de rol Son tan violentos, toma, chupa mi col Telefónica te roba aunque no hay gas Hay comisiones en tu credit card No hay más remedio ya que predicar Lo que no mata te infecta El mundo loco está, ¿a quién quiere gresca? Vete a saber si encuentras sitio, nos cuesta Murgan en basuras como rata Yo, lo que no mata te infecta El mundo loco está, ¿a quién quiere gresca? Vete a saber si encuentras sitio, nos cuesta Murgan en basuras como rata A mí no me sale de los huevos, es más blando pa' vender Narración exclusiva pa'l que pueda entender Discúlpame, encuentra tu papel protagonista Sin joder a los que vengan por detrás, tú sabrás Elemental, mi querido Zagal Fibra de lino está aliviando mi sed En ti imprimo sustancia Las violencias compañeras de tus días Se cumplieron los deseos que quería Ya tienes tus nueve con tus faltas de humanidad Seguro que alguien muere La ira te mueve, la claridad de mis palabras te puede Te duele que HP te supere En cada vez, en cada disco, cada día del mes Nunca hay descanso pa'l que vive de pie Ni sus caceres o sus bienes Se acabó el arriesgar por quienes Nunca dieron ni un gesto de interés Hacia los rayos del amanecer libre De la noche ser libre Sin más penas ni vicios que te encadenan Empiezas a tomarte las cosas de otra manera Estás limpio y se te quitan las ganas de hacer el indio Recuerdas cuando vivías en bien muerta Y no tenías ni pa' pan, tío Lo que no mata te infecta El mundo loco está, ¿a quién quiere crezca? Pese a saber si encuentras sitio nos cuesta Murgan en basuras como rata Yo, lo que no mata te infecta El mundo loco está, ¿a quién quiere crezca? Pese a saber si encuentras sitio nos cuesta Murgan en basuras como rata La voz del pueblo a través de un quembo Arde como bosque en Brasil es incienso Cenizas, entierros, facturas bajo euros Alquileres y destierros rabiando como perros Llega el fin del mes Es pensamiento de pobre Bajo cuerda es la vida al revés Ayudas en el aire, trabajo inestable El ya te llamaré, ves No aguanto más, esto no puede ser Grito como madre En el parto, un nuevo ser en el paro Vamos sin contado Fumamos pueblo, tabaco exiliado Estamos enfadados, políticos rechazados Petardos gordos en los carros Mientras los bancos son dueños de hipoteca Nuestro día a día se enfrenta Cifra y letra Países en guerra Gran crisis abierta Quien no se sustenta Se lamenta Puertas se cierran Flow de contienda Ven y lo intentas Mi trabajo es de imprenta Procura que la pasta no te borre No valores, no llores Si quieres vernos, vengan los bares Yo, lo que no mata te infecta El mundo loco está Quien quiere gresca Vete a saber si encuentra sitio Nos cuesta Murgan en basuras como ratas Yo, lo que no mata te infecta El mundo loco está Quien quiere gresca Vete a saber si encuentra sitio Nos cuesta Murgan en basuras Con como ratas La escuadra vuelve Días negros cubren tu ego Somos los reyes Somos la presión Es asfixiante en tu cuello Hablando plata squad 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 Málaga manda Al Shanta Los tipos de HP Cuademandan Lo ve Tenemos planta Suena el beat Y cualquiera de estos cerdos se arrancan Nos tenemos ganas De cualquier forma Somos los que ganan Perdona Este ritmo de conflicto en nuestra zona Acabas de perder la forma Por norma Pagas tú la ronda La noche es larga y eres la cagona De turno que tragas con todas las bromas Tomas Pum pum Querías emociones Zoom zoom Ante anfitriones Los honores son pocos Brillamos como foco El calor nos vuelve loco Miras como troto Tiento suelto Envuelvo en la atmósfera Invento Creyendo Siguiendo la lógica Mi vida no es solo música Llega más allá Ya que en todos los días Hay que batallar Cambio el tono Lo requiere el entorno Suena así El capata lo hace gordo En esta orgía Yo soy la estrella porno Juntos con ozones Traigo el funk Piénsalo No solo pongo vocación Soy lúcido Único motivo Tengo mucho Poco soportáis la presión En nuestro mundo Trástica y escundo Porque os fundo Ajá Esto es la puta realidad de la vida La justicia vuelve Cuando no se puede Cuando no se puede No se puede Y punto ¿Vale? Ya lo sabéis Yo Ellos son distintos al resto Torres más altas Cayeron al verlos Te corroes por dentro Porque tropezaste Cuando empezaste a conocerlos Y eternos murieron En mi nacimiento Zopenco Desde hace tiempo vengo Pensando en ti Por dentro lo tengo Es un ardor intenso Inmenso Y por eso estoy tenso Mel Eres un menso Ten conocimiento Saco de pienso Que te follamos Si eso Chúpame la si eso Los carrozas se divierten Con pajares y estesos Sus chavalas con la droga Y el sexo Embates de los bares del centro Con la coca Y con las pollas Por dentro de sus bocas Cabezas de los porros Ardiendo en Renault Copa Tu gente nunca mira De frente a nuestras tropas No tienen el estilo suficiente Eso se nota El mío derrotaría A treinta Va a ser derrota Yo tengo en el armario Cuarenta kilos de ropa Nueva estrenar Sopa A mí tú no me hables Que vives la vida loca Cuando yo me doy la vuelta Y machaco otras rocas Algunos disfrutamos bastante Oyendo estropa Contento y harto de copa Envidia y unos celos gigantes Es lo que nota Una parte importante del pueblo Nunca tiene el gobernante Haz que vota Pregúntale ahora Decide como si fuese el último día Hambre es el álbum Squat Squat Ahora dime Squat ¿Qué elegiste? Squat Tú dime ¿Qué elegiste? Squat Largos párrafos de drama Suenan en tus altavoces Cuando escupo rayos gamma Es fatal desenlace Estamos obsesionaos Con cortar tu tinglao Hinchados Medicaos Con mi flow click Plao Por cada rima six taos Ni jigs out Check this out Vienen y los borro con fade out Regreso como Jason Borges Salgo de este frostbeat Abrir paso a Mr. Majestic Wow Y vuelvo al local Criminales barras de verdad Inflamarán la escuadra en calle Siempre up Siempre altos comodones Mejor que te informes Tengo puesto el radar Sé tus intenciones Muere Quien hace los mejores flows Lo promueve Así que ponte a la cola Ganarme tus ilusiones Yo traigo Exhibiciones de rap Original gun clap Cap Suelta una ráfaga Y os deja en oferta De pronto Ding dong Suena la puerta Alguien te vigila Cada paso de cerca Es la fama Que pasa la factura Como siempre fresca Coge tu Johnny Walker Baby revienta Y que tal sienta eh Cuando de golpe estas exento eh Te confiaste Y te quitaron del asiento ¿Ves? Te apunto un call 42 Despídete de mi voz Sangre salpica el bloco Muere como si distadas SQUAD 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 Uh 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 Jugar con fuego quema Uh 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 Muere tu post suena Uh 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 Salpica ya de aquí Uh 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 Internacional Uh 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 Jugar con fuego quema Uh 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 Muere tu post suena Uh 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 Salpica ya de aquí Uh 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 Internacional Uh uh Yo el bandido de piel de tisu Me gustaron los pits y lo flipé cuando vi sus Scott de Ginsu mi oficio es visional Luego soltarlo al micro es un vicio Vengo a perfeccionar aviso Vengo y transmito la afición Mi nueva oposición No acepto peticiones en el bullicio Concentración pa' un nuevo ejercicio Difícil Muchos no han montao' ni en bici Mi crisis Será cuando el rap pierda el chassis Voy flexi HP te influye hasta asesina Scratch de Jesús en el show Lo que sentirás he vuelto Igual que viene el invierno Conecto con el público y salgo intacto De los actos Reflejos son De calidad De seriedad De novedad Protejo del fake y el whack Como decirte que acierto Con todas las palabras que inserto Lo ofrezco por cierto Lo ofrezco es esto Fuck el resto Nuevo pretexto Pa' venir y disfrutar de un concierto Ja! La vida se ve en 3D Yo sigo aquí entero Dinero me lo encontré Gastando un flow fiero Despliego el fichero MC serio y puntero Como un click Bam! Verbo Fusquero Búsquenlo Alguien mejor que yo Soltando skills Va a ser que no No te permito ni la mínima Mongolo Me oyen y dicen Vamonos respiro rápido El pálido Ha vuelto a hacer un rap De los áridos Se lo dedico a los que flipan Con esta cultura A los demás que les jodan Son puntos de sutura Conjeturas Suposiciones Ecualizaciones Serias en canciones Hechas por ozone Uh uh Jugar con fuego quema Uh uh Muere tu pos suena Uh uh Salpica ya de aquí Uh uh Internacional Uh uh Jugar con fuego quema Uh uh Muere tu pos suena Uh uh Salpica ya de aquí Uh uh Internacional A la gloria del gran arquitecto del universo Con el mazo y el cincel Con el mandil puesto La roca de pasto Con un golpe fuerte y seco Lo imperfecto desgasto Mi energía emplea un hecho de luchar Por algún puesto Los dominios del sol Tu interior no llega al fondo de un bol Y llego a él fácilmente Como lees las miradas de una serpiente Pa' ver vuestro futuro no hace falta ser evidente Solo hay que ser paciente Conmigo los sudores del obrero van siempre Yo vengo de familia corriente y muy currante Y aunque me den arranque de un príncipe Jamás señalaré con el índice al culpable Porque es detestable a los valores que te enseñan los padres Y a las tortillas que cocinan las madres Al cobre de los cables de tu sampler Trabaja pa' tener un buen chubasquero Y no esperes a que escape Mantén tu arte real Como un cóndor surcando en los Andes Pa' hablando en plata squad Nunca es bastante Sonamos grande y bestia A plomo y nivel Me dejan después de verlo Ajustar las cuentas La fuerza me acompaña Y a toda mi resistencia La belleza no acompaña a la iglesia Ni a las babas de un ataque de epilepsia La gente como yo Con un micro forma galaxia Prometo ver la alegría Es calmentada de la experiencia Jugar con fuego quema Muere tu voz suena Salpica ya de aquí Internacional Jugar con fuego quema Muere tu voz suena Salpica ya de aquí Internacional Juan ha vuelto con la cabeza alta y sobreviosos Tengo sólidos pilares en cimientos Donde escondemos MC muertos como trofeos Indaga en los lares No miento Es cierto Las calles hablan Dibujan lineas Marcan nuestro área Reserva magistral Y ansias por tener oportunidad De acariciar y besar nuestra suela Bestias Escupen sabias sobre caps Mordemos manzanas Sin pensar en consecuencias La vida es más Tu miras mi rap Escuches respira Como el sica soy nuclear Y miras bien donde pisas rap Minas Busco la perfección Escapando en posen octámbulas Solo unas cuadras Hasta la altura No sobra furia Ciencia La escritura Pizza Acopuntura Neuronas Altras con quemaduras Cabezas montean y firman Sobre lápidas de lenguas rápidas Pronto llegarán más días Se hará justicia Tras la niebla Figuras concisas Traen resistencia Portadores de la esencia Visionarios de la realidad En busca de una cómoda vida futura La que llevamos horas bastante duras Pero aquí nadie se arruga Es así Y así será hasta el fin de nuestros días ¡Uh, uh, uh! Jugar con fuego quema ¡Uh, uh! Muere tu po' suena ¡Uh, uh! Salpica ya de aquí ¡Uh, uh! Internacional ¡Uh, uh! Jugar con fuego quema ¡Uh, uh! Muere tu po' suena ¡Uh, uh! Salpica ya de aquí ¡Uh, uh! Internacional ¡Uh, uh! Música 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 Escupo flow como Repsol Te traigo el frescor Por la avenida ya se oculta el sol Tú solo pasas de mí Igual que paso de ti a Doquín Echa pa' atrás seis metros de aquí Estoy busy Siempre tengo un plan de frisbee Lo lanzo, el flash me da en la cara, soy paxi Ya viene el taxi, escapo con Raisi Que encima de un Doc Diamond Beat Es crema, kid ¿A qué esperan? Puños en el aire Vengo con flows gordos como Andy Milonakis Mira mis baggies Cap, viene classic Twitters, arden como pinups ¿Qué ofreces? ¿Cuántos tres? Somos jóvenes en flows Informales, dile quién Fernández es Y suena a... Cruzo la flatline, te engancho Bravo un nuevo disco y reparto Con la mano así yo quiero verlo DHH VIP Porque su show es de lendo Mi supergrupo, explosivo content ¿Cómo vamos a decir que no a lo excepcional? El tiempo se detiene cuando entro con frialdad Mi nombre brilla, es como sistema solar Hablar de más es fácil, difícil asimilar Que alguien lo haga sutil y a la vez vulgar Es la fórmula que solo pueden custodiar Unos poco en calientes focos Mordete el polvo, saturan a trozos Seguros como un Volvo Yo vuelvo a traer La angustia en tu piel No hay nada que hacer Escrito en papel La vida corre como sangre A la vez que se disipa como gas tóxico en el aire Ser paciente Espero el mensaje El ambiente se corta según te levantes No me hunden ni el Titanic Los míos llaman Juani A la escalada de un canuto crónic Por la mano así yo quiero verlo DHH VIP Porque sus choques duen en gol Mi super grupo, explosivo cocktail ¿Cómo vamos a decir que no a lo excepcional? Yo me acabo de liar un buen canuto a la salud De aquel uniforme azul Por la calle voy a full Cuando ando por tu barrio me parece un azul Furgones portadores de abusones Con estilo veo gulf El mío es estilo rasa algún señores Voy con mi click repartiendo lecciones El núcleo de los átomos soporta electrones Dejamos en blanco y negro los colores de las flores La música edifica tu prole Cada canción significa un amore Las emociones sin control te ponen Ellos sienten devoción por los errores más comunes En ti buenas ideas escasean como atunes Los molares de runes Vamos vestidos con chupones de sunes Te arrepientes como Luis de Funes contra Fantomas Botellas de licor te traicionan cuanto más tomas Yo grabo las canciones menos de 15 toman Pondame así yo quiero verlo D-H-H-D-I-P Porque su show es veneno Mi supergupo explosivo content Como decir que no a lo excepcional D-H-H-D-I-P Pondame así yo quiero verlo D-H-H-D-I-P Porque su show es veneno Mi supergupo explosivo content Como decir que no a lo excepcional D-H-D-I-P 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 Propongo que pongáis mi porra bien puesta pa' arriba Porque paredes petamos sin píldoras pamplina Peor que mi poder empuña tu pistola primo Palabras se las lleva el puto viento pretendimos Enseñaros como funciona el juego que rompimos Por la paz de tus neuronas no luchéis conmigo El palco lleno tengo estilo hasta ciego Mi grupo está en su sitio, ahora quiero, ahora puedo Y no hay efectos especiales cuando rockeo Plac, te veo, tu novia viene a mi, no buitreo Mi mafia es fantástica, ah Y siempre fuimos ases de la lírica Contra mi clica ni una pizca, pitch Dios es un astronauta, yo un astronómico del flow Que este beat calza y resalta Doble mortal en tu Walkman Sabes algo más que el logo de Jumpman Ve por seguridad te va a hacer falta ¿Cuál es tu carta? Disparos ráfagas que impactan Gracias por ponerlo fácil Soy el favorito de las canchas En los colegios dicen que capaz te plancha No te suicides aún, chico Yo soy el yokai, desde el otro lado traigo el grito Check, te explico Yo soy Rafael, el mito Si paso hambre es cuando aplico mi mejor escrito Muere, muere, I kill, kill Y si te salvas pues será con más golpes que Johnny Knoxville Prueba mi cold steel No soy tu amigo, no Pop, pop, pop No busco fama, solo clásicos Me follo al mérito, al folio, al pretérito Viajo por el mundo sin dinero y tengo crédito Tú eres MC, no delante de mí, no Te gano hasta en la zona guiri bebiendo smil, no Boris Karloff life, ese es mi profile Carla es el death proof, choque frontal hay Demasiada esperanza puesta en mí Dicen Rafa, gusta ver cómo le estás Durísimo, pues sí Me gusta el sci-fi, me gusta pasear con beats Puta casualidad la causa por la que nací Tú, coges el micro, son solo intentos A ver si de una puta vez fluyes en ritmos lentos Tú que te crees tan ágil, luego te caes tan fácil Me instalo en tu Sony, solo veo wannabes, fakes y groupies Los moldean fácilmente como a Wallace y Gromit Puedes jugar a héroes pero tu futuro pinta negro Sabes Rafa se sumerge en estos graves Si quiero abrirme a otro público te lo diría Y me diría que tú me estás dando mala vida Soy tan bueno que no necesito ni promo Si quieres grábalos, soy pegadizo y dicen que tengo buena voz Los altavoces los quiebro cuando me vuelvo malo Voy andando con mi grupo en el cartucho, seis disparos Blam, empieza el show, mola un montón Calla, picón, esquemas son, deadly weapons Y sin planca, skills como Tim Duncan Cuando se suelta, acepto pájaro, aquí está la mierda Vivo encerrado en Fiorina Fury Planeta Cap, vengo a relucir con ropa Sune Buscaba en el Google Earth, ahora tengo sed, quiero toser Soy atractivo por una mujer Miel, ven, toca mi piel Sé lo que pretenden hacernos creer Los de fuera no son de fiar Quieren saber, además despliego mis alas Ahora sí que os pido calor en la sala Cuando hay hambre es cuando escribo pensando en you Tengo skills que pegan en cualquier avenue Tú no lo vives como yo, tío, déjalo Cuando hay hambre es cuando escribo pensando en you Tengo skills que pegan en cualquier avenue Tú no lo vives como yo, tío, déjalo Haciendo acrobacias, mágicamente buenas, reales, ¿entiendes? Yo represento la calle, no tú Es Málaga Crux P-Pen Cuéntame Sí, súbelo Soy el periódico de mañana La banda sonora de Conan No sé por qué me toman Que me la coman Que me tiren de la goma La goma pa'l colegio, mona En esta zona Sobran las cagonas O perra cabrona Nos viene provocando Y después te acojonas Un poco más Y aquellos dos macarras te violan Te sacan las navajas Y te rajan to' las bragas Guapa, te dejan el careto chumapa Y te roban La policía te interroga Y tú solo lloras por creerte una zorra Probaste lo que era una porra sucia, furcia Qué caro te ha salido el euro de ese tango fucsia Bitch, a casa de una amiga y vas a dormir Mira lo que pasa por mentir a tus papás Y no contarle la verdad Jamás te creas mayor En la calle toda la gente ha pillado hasta yo Miente mucho el que diga que no Combato al dictador que se cree, nero A putos payos que se creen el camarón Siempre va un niño detrás de un camello El cabello siempre cae como cae el suelo Universalmente voy, cada paso que doy Cuido mi calculadora como empresa que soy Mi squad no la compro a tu viceroy Estoy hablando de un Rolls Royce No de Toys, Flows en Hotpoint Natural, en tu ojo hecho sal Tengo estigmas, solo tocarme y te creas Bitch Black Ahora soy tu visión, ¿por qué no? Voy a serlo, soy el mejor que vas a hacer Ho, entro en tu casa y pa' Todos al suelo, matar es trágico Pero cuando cablaza y aplausos Éxitos de crítica, actitudes cínicas En mix somos tan perjudiciales como en química ¿Quién ladra ahora? Estoy en el estudio, es funny Jurando hasta en la mesa lo phone El nuevo beat que te pone Escuchas como suelto el clima Se te caen las bragas Torre, te corres, corre, forres Tu novio toca y no me lo sé Que ha doblao cuando explico mis sobres Seré yo quien lo cobre Mírame bien como si fuese a irme hoy Siente mi fuego en tu cuore Tu mamá llora, tu maricona Sufre llorona, la mientes y la abandonas Eres tu soga Pensaré que mientes por miedo, no por dinero Yo soy fiero, un perro callejero Es cierto, en cuanto a sentimientos Me mueve la pasión Por la mamá doy, el corazón lo doy Todo mato cuando sufre ella y cuando sufro yo Vuelo mi compasión y sudo el dolor en la habitación Sé un hombre matao, no vale ni pa' estar colgao Cagao, solo sabe estar drogao Cargao de mierda, sin rumbo Te zumbo, te sorbo Tengo la cabeza alta, ando y expongo Donde pongo los ojos, pongo el odio Soy el novio de la muerte, sufre de fiebre Y cada noche se aparece esa imagen latente Mírala bien, tú, sé valiente Frentate, mi palabra es justiciera Pendenciera, es verdadera En mano certera, calladora Repara tu fosa Lágrimas de madre te ahorcan tu losa Ven a mí Tsunami de Argento Llevamos el diablo por dentro Ven a mí Pronto ven aquí Loco, ven a mí Ven a mí Marea de Argento Llevamos el diablo por dentro Siente la instrucción de una misil Guillotinas en filas de nueve nieve negra entrando las hienes De quienes son desobedientes a las leyes del frente Cuando se inventó la pólvora murieron los valientes El texto de tu disco nunca fue suficiente Los contenidos de los nuestros dejan vizca a la gente Tú nunca has sido el delantero inservible suplente Chupa banquillos Escucha los casquillos de la gloria Por Sarita, colonia, te lo pido Por el macho, cabrío, al loco, en brío Críos que se creen tíos crean críos Cuanto antes quieren ser reconocidos por los grandes Son malditos malnacíos que se creen alguien Se creen Juan Feralto a Rafael Fernández Pretenden saltarse los trámites más feroces que combaten de cúmite Miego llega a los paisajes de Júpiter Miego llega a vuestra cima y cúspide Vector, tocado y hundido Yo peso tanto flows que kilos Sobre claps en tu face, cretino Te hago la triquiñuela y cierro el boquino Te extermino con el lenguaje que te propino Tú llámame mangler, tal vez Un día cuando explores mi plante Lo pronto se te hará tarde Y tus flows virtuales no estarán Y ni un fan se acordará de lo que un día fue tu pan Ahora empieza flipar Con la emoción de un drama pugilístico en tu oído Así lo describo Una nación bajo el groove que tiro Ya no fabrican cuchillos de esta aleación pura Os paso lo peor veis a pura Siguen en sus trece Nos ofrecen comedias del día a día Se acomodan, piensan que la lían Lo tienen todo, promoción tele Engañan a los niños con sus pensamientos de mierda Vengo hardboiler ¿Quién puede competir con los deseos de venganza? De un ángel exterminador que os alcanza Mente más compleja que un avión Airbus 380 Y no se dan cuenta o es que tío ya ni se molestan Ellos restan credibilidad en la escena Tus coristas le echan huevos cuando caen las botellas Y ahora quién te recuerda a esto del pop Fui yo quien te echó, es tu funeral No pondrás flores en tu lápida Suena mi nombre como automática Soy el gran hombre con la estar de plata en tu galaxia Tu línea estática las pisoteo Yo abarco el mapa Derrito tu trofeo con la mirada Estallan bombas, lapas No me paran tus trampas, soy bueno De pipa, tengo estampa Pensamiento psicópata en 50 yardas Congelo varias piezas más para archivo del coleccionista Vida real en cada pista Sobredosis en listas Tracks realistas Artistas que acaban con fiestas Te lo juro, golpeo duro, asunto turbio En próximos capítulos, rapeos minuciosos Sanitarios reclaman abrir fosos Cadáveres de MC muestro Es nuestro crimen, nuestro gozo Mientras gimen, yo escribo y destrozo Tímpanos, aún haciéndolo bajo mínimo Resulta un gran esfuerzo pa' ti, primo Exquisitos, mi boys en el micro Favoritos de un público Solo nosotros, auténticos eruditos Disparamos, traemos mil gramos Reforzados con puro carbo ¿Crees estar a salvo? Mi acero penetra como el tabaco ¿Ves? Te parto Ven a mí Tsunami de Argento Llevamos el diablo por dentro Ven a mí Pronto ven aquí Loco ven a mí Ven a mí Mareas de Argento Llevamos el diablo por dentro Ven a mí Pronto ven aquí Loco ven a mí Creo que hablas por experiencia, bro ¿Qué quieres decir, cabrón de mierda? Quiero decir que tengas cuidado Que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo nafal Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a doscientos metros Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro Antes que te rompa los borros No hablarás tanto cuando te haya metido los cojones en la boca, maricón Con esto, chico Creo que se acaba de declarar la guerra Eres bien ¡Yap! ¡Suscríbete al canal! 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 Monalba, hermada, DREVILARMO Números, en los billetes y facturas hay Números de móvil, de hospitales, de la poli Los dígitos que van buscando Abin son números Compran hasta el alma más gélida En los billetes y facturas hay Números de móvil, de hospitales, de la poli Los dígitos que van buscando Abin son números Compran hasta el alma más gélida Se les va la vida, como fecha caduca y expira Son líneas valiosas que culminan una época Derrotando al despotar, no aportan nada No soportan al que puertas abre, ilumina al fan Las cosas están donde están, unos van, otros están Inmersos en proyectos, el futuro incierto Lleno de lamentos, traemos sufrimientos En la profundidad del firmamento Ojos ven, pero no son los que sienten Los que van, no suelen mirar nunca al frente Sus palabras mienten Son como insultos de cobardes insolentes Soy solo números En un mundo virtual, sueños húmedos Con la escucha de este track Vamos a más, con un sonido legal Vamos a entrar como el disparo de un flash Números, en los billetes y facturas hay Números de móvil, de hospitales, de la poli Los dígitos que va buscando a Bill son números Compran hasta el alma más gélida En los billetes y facturas hay Números de móvil, de hospitales, de la poli Los dígitos que va buscando a Bill son números Compran hasta el alma más gélida Y los buzones, los carteros, los taxistas llevan dentro a raperos Para aeropuerto y que no pierdan sus vuelos Adolescentes que se sienten a vuelo Les aconsejo, a tu vida ten miedo Porque la llevan mal como un bazuquero Cuida tu culo, te corrigen el cero No te la juegues pa' asustar los loteros Con pinoluches pa' asustar los pokémon Escaparate, solo quiero romperos Reflejarme en los cachillos del suelo Gavilanes vigilando a las palomas del cielo Con mis colegas aguantando a mi ciego No te la metas, déjala en el mortero Si no está bajo, pégale en el portero Tú sabes que hablando en plata es lo puntero Más auténtico que postre Montero Después de un cordero Que yo sepa, los camellos son solo borregos Los que llegan bien a fin de mes son solo banqueros Por eso espero que te vaya bien, lo digo sincero Números, en los billetes y facturas hay Números de móvil de hospitales de la poli Los dígitos que va buscando Abin son números Compran hasta el alma más gélida En los billetes y facturas hay Números de móvil de hospitales de la poli Los dígitos que va buscando Abin son números Compran hasta el alma más gélida Números, en los billetes y facturas hay Son números, en los billetes y facturas hay Números, en los billetes y facturas hay Son números, en los billetes y facturas hay Son números, en los billetes y facturas hay Números, en los billetes y facturas hay Números Y tú tu vaso de tang con mi trompa de mamut Y tú tu cuerno de jack Yo te sitúo en el infierno del glam La buena puta desayuna all brand Nunca se droga y vigila a su man Si eres buen padre y tienes puro el hogar En tu lugar las bolas china ocuparán el sofá Zorras donan su virgo en el asiento de un Nissan Inservibles cual correo spam De canturreo están De compras van hacia un super scan Y siempre van coge al brazo de su super star Con lengua limpia en mi carajo con la boca y splash Me toca mejor el cipote que guitarras slash Estoy moreno del flash Cuerpo metido en plástico Fantástico MC usando métodos drásticos Hacéis pum, ah, hacéis pum, ah Hablando en platas cuates el nombre del boss Hacéis pum, ah, hacéis pum, ah Hacéis pum, ah, hacéis pum, ah Hablando en platas cuates el nombre del boss Hacéis pum, ah, hacéis pum, ah Ojos negros aterrizan en tu top De lejos sin stop Vuelo alto, cargo, disparo, no fallo Pongo el ojo, te calo, pisas mojado El asfalto grande sin resultado Bárbaro barrio, yo al emisario Cruzando el hemisferio Trabajo hundiendo raperos sin criterios Buscan camellos, parcelas en cementerio Negocios con acuerdos son negocio, honores y respeto Balas suenan igual en cualquier idioma Suelen observar movimientos en personas Como pez, leyes son trampas Sogas en gargantas, miradas sin confianza reaccionan La calle traiciona al fuerte que no entiende de poder No saben que deben ser respetables Cuando hables, mira al frente Vigila tu espalda, aliento caliente Palabra Hacéis pum, ah, hacéis pum, ah Hablando en platas cuates El nombre del boss Hacéis pum, ah, hacéis pum, ah Hacéis pum, ah, hacéis pum, ah Hablando en platas cuates El nombre del boss Hacéis pum, ah, hacéis pum, ah Entro con flow, un roto cascado, lo tengo claro Hago lo que quiero, estoy encomendado por magos Piden mis trucos y no los doy ni por nada, ni por dinero Eso que dicen que es lo primero Pa' mi lo principal es ser original Hago prácticas las 24 horas Por eso disparo eléctricas Líneas que son handicaps en tu carrera Ahora que harás cuando te quedes cojo de un plama en tus piernas Yo cuando hago rap es cuando lo paso bien Siempre destaco, soy el pollo que otros tíos quieren ser Diré a tu pava que se corte cuando esté en backstage Simplemente soy el dueño de este trono que ves Y tu descuida que algún día mi staff de gonna taste Por cojones, te explicas por qué no tengo clones Flow son aviones sin formes de municiones Muerta 33 jodidas revoluciones Hacéis pum, ah, hacéis pum, ah Hablando en platas cuates el nombre del boss Hacéis pum, ah, hacéis pum, ah Hacéis pum, ah, hacéis pum, ah Hablando en platas cuates el nombre del boss Hacéis pum, ah, hacéis pum, ah Sufrirán un tormento desconocido por la humanidad Bomba atómica metralla en los órganos Guerra bacteriológica in situ Alterando la frecuencia con los boss de una EQ Sube el Fader, sí El padre de Jesús, la vagina de Krishna La heroína en las venas, la cocaína en los vasos El papel de plata ardiendo con mecheros debajo Dan calada a Vishnu, tres veces grande Trescientos mil más Flesmeyer Que meteoritos de viejozones se estrellen en pabellones auditivos Gradientes geodérmicos, porto el gen de Dios, corto el rollo El gran cañón lleno de esqueletos y fetos de oso polar Tu estrella muere al son de un ritmo espectacular Agoto la roca de crack y el brandy Yo al gato una bombona aspiro, apago a piros Te contesto a tiro, hablando en plutonio Inadaptado social, foco de infección Loco sin ilusión, repercusión mortal La victoria del mal sobre el humano Con las manos manchas, con la sangre de Jehová Vamos, vamos a luchar por nuestro pan Por el agua de Marte, la linfa de las linfa Perversión, la menos comercial del universo es esto Inténtalo superar, no busco venderte Busco joder en cantidad industrial Competición de trial en mierda, en mierda Vómitos de embarazada en cólicos Miracólicos, atónicos, alcohólicos Daltónicos, ciegos y minupálidos vencerán Muerte a los guapos, larga vida a los sapos Veneración a los tacos, tuétanos con marihuana Iguanas de arena, llantos de nena Ganando mi condena eterna En las cadenas del fondo de las putas fosas marianas Con Leviatán, la muerte de la mañana De la mañana No quiero respirar No quiero respirar Y la H con la H y la P Yes, yo Squad Es elfo, mega, ¿sabes qué? No hay límites Son lobos del collado de Borgo No esperes que te dan los Estilos intactos te mantienen on Hoy te elimino tus párrafos flacos Quírenlos Vaya raperos contienen al palco KO Apostémoslo Ya de grupos compitiendo, ¿no? Fríamente, sin motivos personales Como Charles Bronson Pegao a ti igual con Sponsor Locos por la música Mi vida es pública Tu mínima mierda no puede contar nuestras lágrimas No estoy aquí de palo Somos los grupos de tu vida, pavo Doble CD con flows que ya son babas Básicamente busco hablar y que lo sientan Cráneos, gremios, premios, llegan Me pongo serio Visita el aro de fuego, vaquero y quémate Golpeo como Boach Cassidy Vale, desde Amity, Bill, Missy Saca a lucir, mi sulfuro así Vivo así despierto, sigo sin dormir Subo al cielo cada vez que rapeo Por eso simple te noqueo Siento los pombo como golpes en boxeo Exhibo mi trofeo sin lugar al chalaneo Empleo mi poder y contorneo Cada sueño en el país de las mil zetas como el feo Es el lugar donde me empleo Espolvoreo, los pensamientos recreo Coloreo con tonal óleo Veterano saca petróleo Ganador en torneo Siempre gasta actitudes cínicas en cada cancha Mi escuadra siempre engancha Cabalga en la música construye y es épica Contrasta Disparamos balas de plata y jugamos con tu máscara Solo con destreza hacemos locura Cada kill más que una aventura Componemos dolor De altos a oscuras Esφ Cuatro MCs to Cruise Son el plus ¡Claro don! El plus de los más buscados hoy Conocer sus Glory Days Ups Los Tan de Holidays Es El plus de los más buscados hoy Uf Cuatro MCs to Cruise Son el plus ''Claro don!'' El Plus de los más buscados hoy Conocer sus Glory Day Ups Los Tan de Holidays Es el plus de los más buscados hoy Liones enérgicas de MC Despiden ahora de Chikung El Robert Mitchum del blog Las doce o'clock Soy leyenda viva del rock Duro el amor por los muros Y el micro es drog Canismo imparte filosofía de Mr. Frog Dilo, practican filantropía Sobre el vinilo y blom Te achan tu flop Una vez más y por nosotros Se salvó el hip hop De toda la vida lo que hacemos es hot Conmigo esa tía lo que quiere es fuck Rápido arreglan la avería Este gran grupo El gran grupo Con más aportaciones de trucos chulos y punto Jamás igualará la escuadra Que hizo tu mundo así de vera No nos vengas de que lo tienes top Porque aún te queda De momento con hermanos del mal Tú no tienes temas El público a ti solo pone pega Engaña a otros porque a los nuestros no se la pega Luces y sombras como Alex Todd ¿Qué mierda va a querer cuchar al resto? Siéntenos dentro igual que un shot de pot Mi fama no es porque me expongo Pero nadie sostiene así el palo mágico Y aun cuando expire mi vida Perdurarán todos mis párrafos Larga huida Somos los lobos de estos páramos Wordplay arcano Doom Patrol Maltrato Nitrato El fandom a mí me reclama sustrato No doy raps de humo Traigo visiones como Ben Hawkins Te dejo en flash igual que luces de Broadway Shockwaves Alma de Blacks Lo Luke Cage Ok Ma-ma-ma-ma I'm spray Pero qué rappers si suenan peor que un claxon Pomp Yo lo que hago es un pasón Ahora son Presas de Twilight Zone De un motín en prisión Precisión Con beat goes on And the beat goes on Es buf 4am62cruz Son el plus Un claro don El plus de los más buscados Hoy Conocer sus glory days Ups Lo están de holiday Is el plus de los más buscados Soy Vamos 4am62cruz Son el plus Un claro don El plus de los más buscados Soy Conocer sus glory days Ups Lo están de holiday Is el plus de los más buscados Soy Gracias por ver el video 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 Tengo muchos vicios Tengo muchos vicios Vicios que son malos Malos como un dolor Hoy me duele nabo Donde estuve anoche La noche es muy mala Uno no se acuerda Después de tantas rayas Hoy me he levantado con la cara Debo car si La noche no me he hecho justicia Tengo muchos vicios Vicios, muchos vicios Tengo muchos vicios Vicios, muchos vicios Porque uno se divierte Zapatillas 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 Cláe pisan Suelo vicioso Zapatillas A prisa Zulo es mi segundo Gana apostar Bien, llega el drag Rafa mata ¿Ves? Ahora quien me para Mi fio de bala Soy mejor de tus juguetes Cree lo mujer Proyecto fuerte Ellas quieren cambiar al hombre Por la máquina Ellos se pierden Entre tanta pierna Lástima Tengo muchos vicios Como los culo Ya soy un escape Superstar Saber estar La noche es mala mortal Tengo muchos vicios A ver si los dejo Fácil es decirlo Pierdo los reflejos Porque uno se divierte Y luego se arrepiente Corre por mis penas Veneno de serpiente Con tu gente Vente Con tu gente Vente Es el Zulo Con Hablando en Plata Squad Lo escuchas Y repites Y repites Si no tengo raja Me mato a paja Me como un gramo Te meto el nabo Con otro gramo Te meto el lano Tu harto raya Ruin canalla Tus padres te han dicho Allí no vaya La raja de mi joya Suelta baba Después de los cubatas El chorraba Las cosas que tu cuentas son chorradas La punta de tu lengua El penelaba De tanto correrme Me sale clara Ya no me sale nada Si quiere cacho puta Sigo mañana Sicario AJ El rompebraga Chica rubia guapa A mi se me traga No tomo viagra 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 Saco la pechuga En la discoteca En la discoteca Uno ve dos tetas Así que fácil se enreda La noche es malísima La muerte está próxima Pronto llegará al final Gigante con loco me da el alcohol Él me conserva como el formol Sube inteligencia igual que el rol Cuerda me afirma en el si bemol Cuerpos arden como radiador Te pego un corte De manito Le corto tu tronco Como un leñador Invito a chupitos Al vengador Despliego mis hadas como un halcón Trigo el carnate con mucho amor Con whisky y nebra Pañejo ron Con boca champán Y vasos de tron Acabo más ciegos que troco Potando sobre tu colchón Tengo muchos vicios A ver si los dejo Fácil es decirlo Pierdo los reflejos Porque uno se divierte Y luego se arrepiente Corre por mis penas Veneno de serpiente Saco la pechuga En la discoteca Uno ve dos tetas Así que fácil se enreda Con tu gente vente Con tu gente vente Nos veis inviciaos En plan destroy Tu pon el cuello Chipescuato Un nuevo nuke Sicario, Gap, Cry Caibaz Lo demás no tira A la puta mierda todo El Zulo es la familia Los loperos en la noche Están a la orden del día Con nudos viciosos puteros Un pavo en la cartera Pero me follo muchos días Loperos, camellos, comebolsas, putas Anguilas sanguinarias de la noche Para más información ZuloTV.com